Y es momento de las recomendaciones aquí en QWERTY y me da muchísimo gusto saludar como cada semana a John Black, que en esta ocasión está solito, pero no por ello, no es que tenga menos recomendaciones, al contrario, nos va a hablar de tres cosas bien chidas, ¿no es así, querido John? Exactamente, Diego, muy bien. Feliz de volvernos a saludar como cada semana. Saludo a toda la comunidad QWERTY. Y sí, traemos tres cosas y una la traigo puesta. Ah, caray, a ver. Miren, es una gorra de Star Wars porque el día de hoy les voy a platicar una historia que yo la tenía desconocida y que la descubrimos a lo largo de la semana. Resulta que cuando se inauguró Star Wars en 1977, la National Public Radio, ya saben, esta organización de medios estadounidenses sin fines de lucro, se le ocurrió agarrar Star Wars y convertirlo en una radionovela. Un drama radiofónico totalmente reeditado, convertido para radio, es decir, todo lo que sucedió fue oficialmente convertido a audio. Lucas estuvo de acuerdo e inclusive les vendió los derechos de contenido para transmisión de radio a un dólar, todo lo que él escribiera de Star Wars, con el objetivo de que otras personas pudieran entrar a este mítico mundo de Star Wars. Así que se transmitió por primera vez en 1981, luego vino el de Empire Strikes Back en 1983 y el Return of the Jedi en 1996. Las tres radioseries las han subido en YouTube y están disponibles. Puedes escuchar horas y horas de la adaptación de la mítica historia de Star Wars convertida en una radionovela. Solo pongan Radio Star Wars y les van a salir los tres capítulos en YouTube. Es maravilloso. Yo ya escuché todo lo que uno. Son más de ocho horas de la película uno. Es impresionante y es toda una readaptación a la historia que tú y yo amamos, Diego. Sí, claro, porque lo que entiendo, bueno, uno, el milagro de que George Lucas no les haya dado el sablazo, probablemente porque estábamos hablando de la radio pública estadounidense, que es toda una institución muy querida por la mayoría de los estadounidenses, al menos los más progresos allá en Estados Unidos. Pero por el otro, es claro, no es que estés escuchando el audio de las películas. No, obviamente ante la ausencia de la imagen, pues se tienen que recrear muchas de las situaciones a través de escenas más dialogadas, con más narración de los escenarios y de las circunstancias. Y por eso dura mucho más cada película en su formato de radionovela. Correcto. Lo interesante es que Lucas solamente cedió los derechos, sino que también les permitió utilizar todos los efectos sonoros del filme, de tal manera que nunca sientes la diferencia real, aunque la narrativa te lleva a mundos totalmente nuevos. De hecho, Lucas lo hizo porque detrás de este proyecto estaba un estudiante de la Universidad de California, donde Lucas estudió. Entonces sintió total empatía con este proyecto universitario y dijo, vamos a grabarlo. Y hoy, en pleno 2020, ver estos audios del 81, del 83, del 96, son una maravilla. Son una nueva historia de Star Wars que se puede contar en audio. Y está increíble. Se lo recomiendo. Métanse a YouTube, pongan Radio Star Wars, y les salen los tres episodios de esta adaptación que se hizo de Star Wars. Buenísimo. Digo, por si alguien no se sabe la historia, pues a lo mejor es un buen momento para echar a volar la imaginación. Pero yo creo que sobre todo los fanáticos que no se quieren quedar afuera sin ser aquel extraño que no ha descubierto cierta nueva interpretación o visión de la película, pues seguramente van a querer no quedarse marginados y buscar estas adaptaciones radiofónicas de la trilogía original de la guerra. Las galaxias, lástima que ya no vimos de las precuelas o de la última trilogía, pero también ahora que lo pienso son malísimas esas seis otras. Entonces nos ahorramos el drama. ¿Qué otra recomendación traes? Hay una guerra brutal en este momento. Hay una guerra creativa. Todo el mundo está empezando a subir videos. Vemos estos videos cortos que se están subiendo a TikTok. No solamente de gente bailando, sino que una vez ya se siente de nuevo todo este espíritu de Vine en estas redes sociales. Y encontramos una plataforma que se llama Defects. Defects es un lugar, es un app que descargas y tiene una cantidad de efectos exquisitos y creativamente alucinantes. Lo interesante de Defects es que no solamente lo aplicas a videos, sino también a fotografías y lo hace en tiempo real. ¿Qué significa? Cuando tú aplicas algún efecto, primero te grabas y luego lo posproduces. Y eso implica un grado de tiempo, un grado de creatividad adicional. En Defects no ocurre así. Todas las decisiones de efectos ocurren en tiempo real. Las aplicas mientras estás grabando. Y entonces obtienes estos efectos súper artísticos donde tú estás caminando y aparecen todos los fantasmas atrás de ti y se mueven. Una cantidad brutal de nuevos filtros que no están en ningún lado. Y además es gratuita. En este momento Defect está libre de descarga y le da un plus narrativo y de gráficos. Impresionante los videos que estás subiendo. Visualmente es increíble. Artísticamente es explosiva. Pongan atención. Bájense Defects. Y además puedes exportar todos tus videos a todas las plataformas que quieras. Si lo quieres usar para Instagram, lo subes. Si lo quieres usar para TikTok, lo puedes hacer. Defects se quiere convertir como en un hub de generación de contenido muy artístico y creativo para exportar. Wow. A ver, entonces si te entendí bien, pues ahorita hay una moda de subir sobre todo a TikTok y ahora que está Instagram con Reels y un poco también Snapchat, pues videos cortos que cuenten pequeñas historias. Hemos visto, por ejemplo, que ahora hay comediantes que utilizan filtros y ya se crearon un personaje o gente que le añade fondos, le añade todo tipo de efectos de audio y sobre todo también utilizando lo que se conoce como realidad aumentada a los videitos que suben a estas tres redes sociales que mencioné, TikTok, Instagram y Snapchat. Lo que tú nos estás diciendo es que ahora hay un proyecto, digamos, que te permite hacer estos videos en un navegador de internet y luego exportarlo a cualquier de estas plataformas, pero con filtros y efectos que no están en estas otras plataformas, porque luego son exclusivos, ¿no? Luego vemos Snapchat tiene un filtro exclusivo de Batman o Instagram tiene un efecto exclusivo de un evento. Aquí estábamos hablando más bien de una plataforma agnóstica que nos permite tener más creatividad y publicar donde nosotros querramos los videos. Ya, sí, sí, a excepción de que no lo puedes navegar. Es un app que descargas a tu teléfono móvil, juega con la tecnología de cámara que tienes. Ah, sería increíble que sea cualquier navegador, menos sin tener Explorer, ja, 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 risa burlona. Para descargarlo es muy fácil. Defect se escribe D de dedo, F de Fernando, K de kilo, T de tito, punto C O. ¿Ok? Defect. Y la verdad es que mientras esté gratis, todo lo que sea gratis y de alta calidad creativa para tus imágenes, se agradece. Y esta simplemente me sorprendió. En la semana hicimos algunas pruebas y fue simplemente exquisito. Me siento artístico generando estos videos. Y está disponible tanto para iOS como Android. Buenísimo. Bueno, pues ahora sí nos queda una sola recomendación. Pues esta es la del sello de la semana, ¿no? Este es el sello que le damos garantía nuevamente. Nos atrapó una serie que se llama The Outsider, que es una adaptación de una novela homónima de Stephen King, que se estrenó en HBO el 12 de enero, pero ya llegó a las plataformas de internet y ya llegó a todo el tema de Amazon Video. Está brutal. No les quiero contar mucho, pero en realidad te atrapa desde los primeros 10 minutos que estás entrando. Ya sabes cómo narra Stephen King. Y ahora que viene con esta adaptación adaptación de uno de los grandes directores que ha escrito series como The Wire o Clockers, que le mete todo ese tema policiaco detrás de lo que requiere una novela de Stephen King, pero con esta dosis de terror, de miedo psicológico, es brutal. Creo que a lo largo del año me quería sorprender algo en la misma dimensión de lo que estamos viviendo todos los días con el COVID-19, pero quería una historia que me llevara a ese nivel y lo lograron. Me atrapó. Es algo que va gradualmente creciendo. Es algo que el último segundo del capítulo último de esta serie te sigue capturando y te va contando una historia donde en realidad nunca te enseña nada de monstruos ni nada, pero siempre está presente, lo cual es un terror psicológico que todo el tiempo llevas contigo. No lo recomiendo ver en las noches a menos de que seas muy valiente, pero sí ocurren temas increíbles. Se llama una vez más The Outsider y está disponible en Amazon Prime Video. Recomendación, recomendación, cañón de la semana. Pero digamos, perdón que a lo mejor lo limite tanto, pero estamos hablando de fantasmas, de extraterrestres, de asesinos, de psicópatas, todas las anteriores. Mira, es como arruinar un poco la historia, pero sí. No, no, a ver, algo muy ahí, una pista nada más. Digamos que es algo mítico que ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y que se manifiesta en estos tiempos y de alguna manera es descifrado el origen de estos acontecimientos y termina siendo algo, un choque bastante fuerte entre la humanidad y esa cosa que se llama The Outsider. Si recuerdan un poco la filosofía de Stephen King a lo largo de sus obras siempre ha hablado de esa cosa, ¿no? Eso, esa cosa fuera del planeta que está y se manifiesta en muchas maneras. The Outsider es igual. Puedes ver mucho el paralelismo contra eso y tiene esta dosis que nos encanta. Lo supo capturar de manera inmediata. Price, que es el director de esta serie, lo capturó de manera increíble y fue modelando la narrativa de menos a más, aunque cada capítulo es brutal. Hay escenas que no esperas, son hiperrealistas. A veces las historias que ves dices ¡Ay, se salvó! ¿No? ¡Toma! Ocurre algo que te calla, te pone 10 segundos de silencio porque dices ¡Damn it! Pasó y pasó frente a mis ojos y eso es algo muy fuerte. No, bueno, ya, nada que añadir. Entonces corremos a ver la recomendación con el sello de garantía de Black Bot de esta semana y pues con esto nos despedimos, querido John. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado ¿Dónde podemos escuchar si la gente quedó prendida? Creo que lo que más le gusta de este programa creo que a la gente solo puede escucharlos Claro, tenemos un podcast que está en todas las plataformas búsquenlo como Creative Talks o charlas creativas en inglés Creative Talks y yo creo que ese es un buen inicio para comenzar si es que no nos habían seguido antes. Muchas gracias Diego y nos vemos la siguiente semana nos vemos en el futuro.